Vamos Gracias a ti Azul, líneas en el mar Que profundo y sin domar Acaricia una verdad Ey tú No lo pienses más O te largas de una vez O no vuelves nunca hacia atrás Se dejaba llevar Se dejaba llevar por ti No esperaba jamás Y no esperas si no es por ti Nunca la oyes hablar Solo habla contigo y nada más Nada puede sufrir Que no sepa solucionar Temor Alcohol de quemar Pon tus manos a volar O en tus ojos el terror Azul Azul Vuelve a reflejar Confundido con el sol Reina un sueño con sonido amar Se dejaba llevar Se dejaba llevar por ti No esperaba jamás Y no esperaba jamás Y no esperas si no es por ti Nunca la oyes hablar No esperaba jamás Solo habla contigo y nadie más Solo habla contigo y nadie más Nada puede sufrir Que no sepa solucionar Como es Como es Como es Es fácil Se dejaba llevar Se dejaba llevar por ti No esperaba jamás Y no esperas si no es por ti Nunca la oyes hablar Solo habla contigo y nada más Nada puede sufrir Que no sepa solucionar Un saludo Un saludo Que no sepa solucionar Que no sepa solucionar Que no sepa solucionar Que no sepa solucionar Salud